Esta canción nos reclaman, se la dedicamos a todas las madres del Perú, América y el mundo Yo quiero que levante la mano, a ver a ver, cuantas madres han venido a este hermoso concierto Por aquí, por aquí, levante la mano Manny, señorita usted mamá Ah que bueno, que bueno Entonces que viva mi mamá Yasmin Sánchez, le canta, le dedica esta canción a todas las madres ¿Qué tal, cómo estamos Yasmin? Bienvenida Muchas gracias amoroso, esta canción con mucho cariño para todas las mamitas En especial, para las mamitas cuñaqueñas ¡Ajá! ¿Dónde están los hijos obedientes? ¡Los hijos que quieren a mamá! ¡Levanten las manos! Mi madre me dice llorando Hija mía, no tomes por ese mal amor Mi madre me dice llorando No llores, hija mía, no tomes por ese mal amor Así cantamos por amor Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo Para ti, madre bendita Para ti, madre bendita Oh Dios mío, otro exitazo Que va directo a los corazones enamorados Vamos Yasmin Esta canción dedica al hombre que te rompió el corazón Así como tú comprenderás amoroso Porque hay hombres que dicen que te quieren Pero lastimosamente No es sin vergüenza Vamos a ver, vamos a ver, por aquí, por aquí Levanten la mano, los hombres fieles Las mujeres fieles Que vive el amor No pongas ese disco No lo pongas por favor Que me hace recordar A mi primer amor ¿Dónde estarás? Sufro porque no está Lloro por decepción Regresa mi amor Te lo pido Regresa corazón Ya no puedo más Sufro porque no está Lloro por decepción No pide borracho Regresa mi amor Si lo bueno es a ti Regresa corazón Pide el amor ¡Ey! ¿Cuántas chicas están derramando lágrimas? Ay Dios mío Así es el amor A veces se gana A veces se pierde ¿Tú qué dices? Anicia Arecha Mendoza Baila con el amor de su vida Jesús Manuel Corazoncito Corazoncito Estás solito Vamos ahora ¿Por qué quieres? Díselo, díselo, díselo Y nada más Corazoncito Calma tus penas Y tu tristeza Y tu dolor Habiendo tantos chiquillos que se mueren por mi amor Tú no quieres enamorarte porque te han pagado mal No toditos son iguales, tú tienes que comprender La dicha tarda un poco, pero tendrá que llegar Bueno cantamos todos No toditos son iguales, tú tienes que comprender La dicha tarda un poco, pero tendrá que llegar Totalmente de acuerdo Por eso, nunca cierres la puerta de tu corazón Porque el amor tarde o temprano tiene que llegar ¿O no, Yasmin? ¿Tú qué dices? Por supuesto, amoroso Corazoncito Ya no estás solito, mi amor Porque así como se va, otro vendrá Corazoncito Estás solito Por aquí, por aquí, por aquí Porque quieres Y nada más Ahora, ahora Corazoncito Escucha, escucha Calma tus penas Ya no sufres paz Y tu tristeza Calma por favor Y tu dolor Y tu dolor Y levantando la mano todos Habiendo tantos chiquillos que se mueren por mi amor Tú no quieres enamorarte porque te han pagado mal Los toditos son iguales Tú tienes que comprender La dicha tarda un poco, pero tendrá que llegar Así, así, así Vamos Los toditos son iguales, tú tienes que comprender La dicha tarda un poco, pero tendrá que llegar Eso sí, vamos La soledad tan nada bueno nos lleva Será mejor que busques otro Consuelo La soledad tan nada bueno nos lleva Será mejor que busques otro Cariño Ay, ay, ay Oye, Jaime Huarcaya Esa manita chelera, maestro Tócale, tócale Así como te enseñe Ya tú sabes, ya tú sabes ¡Eso! ¡Gózalo! 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 ¡Vamos amoroso! ¡Bah! 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 ¡Ay, Jaime! Esa santa carita Sigue, sigue, sigue ¡Ay! 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 Ahí están bailando Los hermanos inseparables Toño Y Blanca Quispe ¡Bah! ¡Dale duro! Y las manos ¡Arriba! Y las chelas ¡Arriba! Y las manos ¡Arriba! ¡Eso si! ¡Salud, salud, salud! Toma tu cerveza, toma, toma tu chalita, toma, vaso hielo, rico Gracias Juliata, Juan Canin, la rutina, hay gente de la rinconada Levanta la mano, levanta la mano para ti, para ti Y nos vamos a la cantina Salud, con Yasmin Sánchez Hay que seguir pasando por la cantina